Hola que tal amigos. ¿Cómo están? Hoy hablaremos de un juego que vendrá pronto llamado, Age of Titans, sin más que decir. Comencemos. Bueno, Age of Titans es un juego obviamente de combate de Godzilla, no tienen las licencias, pero según un moderador del server de Discord de Age of Titans, harán lo mismo que Kaijuarisen, que es cambiar los nombres de los Kaijus, para obviamente no ser borrados de la existencia, este juego no tendrá Game Passes, o sea que no será Payton y tendrás que esforzarte para conseguir las cosas, los Kaijus que estarán son, el Godzilla evolucionado, Dagon, con 2024, Shino, Godzilla 2002, y recientemente salió un trailer de Godzilla Saurus, de Godzilla Minus One, así que ese saldrá también, también hay más mecánicas, como la de Mado. Emotes. Destrucción de edificios. El juego tendrá diferentes lugares, como una ciudad gigante y otra pequeña, la Antártida, Tierra Hueca, el desierto. Y otra cosa buena es que se podrá jugar en todas las plataformas, así que cuando salga tal vez haga directo probándolo en consola. Bueno eso es todo lo importante. Aún hay cosas que no mencione que están en el Discord, y anunciarán más cosas en el server de Discord, así que les dejaré el server de Discord de Age of Titans en los comentarios, tiene un chat de gente español, así que ahí podrían hablar con españoles, este juego le veo buen futuro, y los desarrolladores son muy cool. Ojalá les vaya bien, pero bueno. Adiós.